Buenas noches, buenas noches, hay saludos en amor por la provincia de Santiago, a Júlio César Valentín. Buenas noches a todo este equipo de la Júlio, que estamos fundamentando esta rochaquín, por todo el equipo que tenemos que sacar de la segunda parte, por todo el equipo que con ello vamos a llegar al ayuntamiento de Villa González. Quiero decirle algo, que quede bien claro, de que se van, se van del ayuntamiento, es para los mayores, porque se van del ayuntamiento, porque ya el pueblo no aguanta más, y ya las cosas están de seguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!